La reconciliación nos va a ayudar a que cada uno entonces retorne a lo que es del polvo, nos ponen ceniza y nos dicen recuerda que eres polvo, entonces toma conciencia que en esta inmensidad de la cual Dios nos hizo, en este cosmos infinito nos hizo de un polvo especial que además nos lleva a lo divino, estamos cayendo de lo humano a lo animal casi, pero tenemos que aspirar de lo humano a lo divino y el acto de contricción que hacemos en la cuaresma nos invita que pues si hemos pecado, si estoy triste, estoy enfermo, cansado, entonces que retome el sentido de mi vida y aquello para lo cual Dios me hizo, si es verdad soy polvo pero puedo trascender claro en este caso con la ayuda de Dios, solos los seres humanos no podemos, obviamente que las cosas siempre han estado mal en el mundo desde que Caín mató a su hermano Abel llevamos la sangre asesina en el corazón, pero la sangre de Cristo nos invita a que saquemos lo mejor de nosotros, eso es la conversión, el paso del polvo, dice el Papa Francisco, el polvo que es frágil a lo divino y entonces lo cotidiano es lo hermoso que Cristo siendo Dios se hizo hombre y nos enseñó a vivir en lo cotidiano, pero lo cotidiano transformado, lo malo es que la rutina nos está matando, entonces tenemos que aprender saliendo de un acto religioso, de un acto de reconciliación con el esposo, el esposo, el amigo, el hermano, contigo mismo, vas a vivir en lo cotidiano en la alegría y en la paz para la cual Dios nos dio la vida.